Arrancan los competidores de la segunda competencia, retrasa el 13 el caballo California Street, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte externa Mariner's Way a tomar la punta, ataca por dentro Play Chicken junto a Defense Wing, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Birchon, mientras que el 13 el ejemplar California Street está en la última colocación. Mariner's Way está adelante con Edu y Maldonado, ventaja de dos cuerpos sobre Play Chicken que está en el segundo lugar, Defense Wing está en el tercero de la expectativa, en el cuarto aparece Birchon, mientras que el número 3 California Street continúa en el último lugar, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Mariner's Way está adelante, ataca a Play Chicken por la parte externa, en el tercero no consigue pase, Defense Wing está allí atrapado, en el cuarto Birchon, al quinto mejora bastante el número 3 California Street que viene pasando en el tercer lugar, domina Mariner's Way, ataca a Play Chicken mientras que el 1 no encuentra pase y esto lo aprovecha California Street para tratar de atropellar por fuera cuando ingresan ya a la recta, Play Chicken pasó a la punta, ataca a California Street, ahora se lanza el 1, Defense Wing por la parte interna, California Street está desplazando, se va a la punta, ataca el 1, el caballo Defense Wing contra el puntero, California Street adelante, insiste el 1 para el segundo, pero muy tarde les va a ganar el 3 con Rispoli, ganó California Street, segundo Defense Wing, tercero a Play Chicken, cuarto versión, último para Mariner's Way. Gracias por ver el video.